Todo se ha juntado. Porque si no os acordáis también, ayer salió algo. Ayer salió algo. Se me olvidó totalmente. Pero ayer salió el DLC de Cool of the Lamp. También se me olvidó. A las tantas de la madrugada me acordé. Dios mío, se me olvidó el sexo. Y era por el DLC de Cool of the Lamp. Espero que no me haya oído ningún vecino. Ninguno. Porque habrás sido tan fuera de contexto, incómodo.